La siguiente sección llega a usted gracias a Sofasa Renault. Por efectos de seguridad nos toca realizar estas entrevistas por fuera de las diferentes cabinas. ¿Por qué? Porque aquí manejan solventes, alcoholes y muchos elementos para que su vehículo quede bien pintado. Obviamente todos los empleados de Sofasa Renault utilizan todos los mecanismos y todos los elementos de seguridad industrial para proteger su salud y para realizar muy bien su trabajo. Continuamos con Samuel y poco a poco vamos haciendo este recorrido en la fabricación de un vehículo. Y la última vez que estuve con ustedes, perdimos ya los vehículos con su cataporesis, con todo su mastí, cómo los iban preparando, limpiando. Ahora sí entrar a una parte bien importante que no sabíamos que eso existía. Aquí en este proceso lo vuelven otra vez a limpiar. Le echan alcohol, le hacen unos procedimientos que ya Samuel nos va a explicar para después echarle otra pintura. Y esa pintura, depende del color final, es que se la van a aplicar. Samuel, bienvenido. Y la primera inquietud que tengo yo después de pasar la cataporesis del mastí, porque no tienen que lavar aquí con alcohol. Todo forma parte del proceso de preparación. Sí. Pintura se divide en dos sectores, la preparación y la aplicación. Entonces, todo lo que es sector de preparación, comprende el DTS, la cata, el proceso de rectificado, el proceso de mastí, la aplicación del surfacer. Entonces, partículas del ambiente, partículas o tocadas de operaciones anteriores, aquí son eliminadas con un proceso de limpieza con alcohol. Para la preparación de la pieza, para la aplicación del primer más adelante, como lo podemos ver. El primer viene de varios colores. Yo lo he visto oscuro, claro. ¿Por qué? Bueno, normalmente nosotros tenemos una gama de nueve colores, nueve. Gris platina, gris perla, azul gris, gris eclice, rojo almagro, rojo vivo, en negro nacarado, blanco ártica. Entonces, dependiendo de esa gama, aplicamos la capa de surfacer o de primer. Para los colores claros, como los platinas, los perlas, usamos una base clara. Para los colores oscuros, como el rojo vivo, el rojo azul magro, el azul gris e el eclice, usamos una base oscura. Entonces, aquí vamos a poder ver unos carros pintados con primer gris claro y pintados con primer gris oscuro. Una vez que ellos, como usted lo está viendo, echan este primer, ahí sí se tiene que ir a un horno. Exactamente. Entonces, después de que aplicamos el primer, como les decía ahora, oscuro o claro, él pasa por un horno de curado de ese primer. Ese horno, aquí tenemos un sistema, está el plan de vigilancia de los procesos, que nos asegura que ese curado, ese horneo, esa pintura, cumple con la gama de reno. Y aquí vamos ya a otro proceso, donde vuelven y lo limpian, y ya le echan una laca. Exactamente. Eso es lo que vamos a ver la semana entrante con un invitado muy especial, José, que me va a mostrar una maquinita para ver el brillo. Yo no sabía que el brillo era tan importante. Samuel, muchas gracias, hombre. A ustedes muy formales, bienvenidos. Y aquí estamos dispuestos a, en Renault Sofasa, a ver el mejor vehículo. ¡Gracias!